Cristo te exalto, Cristo te adoro Porque tú eres mi Señor, solo a ti daré la gloria y honor Cristo te exalto, Cristo te adoro Porque tú eres mi Señor, solo a ti daré la gloria y honor Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz Mi ser siempre proclamará Que solo tú eres digno de adorar Cristo te exalto Cristo te adoro Porque tú eres mi Señor, solo a ti daré la gloria y honor Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz Mi ser siempre proclamará Que solo tú eres digno de adorar Gloriosa es tu presencia, sí Señor Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz Mi ser siempre proclamará Que solo tú eres digno de adorar Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz Mi ser siempre proclamará Que solo tú eres digno de adorar Que solo tú eres digno de adorar Que solo tú eres digno Que solo tú eres digno Que solo tú eres digno de adorar Solo tú eres digno Solo tú eres digno Aleluya Digno Digno, digno oh Cordero inmolado De recibir la honra, el poder y la majestad La alabanza Señor te cantamos Te ofrecemos este sacrificio De alabanza a ti oh Cordero Aleluya, aleluya Cantamos a Jesús Cantamos a Jesús Aleluya Gloria a ti Cordero Aleluya Gloria a ti Señor Aleluya Amén 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 Gracias.